Buenos días, buenas tardes, buenas no sé, onda barricada hoy en Málaga en el Día del Trabajo. Y estamos aquí con la compañera Inmaculada. Inmaculada, buenos días. Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en Málaga para... Hoy estamos aquí en Málaga para celebrar el 1 de mayo, el Día del Trabajador, de la clase social y laboral. Te cuido que tienes un túnel, túnel, túnel. Entendemos que esta manifestación, estamos con tantas y tantas reivindicaciones para que en un día tan notable como hoy pueda hacerse un poquito más de conciencia en la sociedad, ¿no? Claro, hoy tenemos que visibilizar todos los problemas que existen en la sociedad española, empezando por el tema de la sanidad, de los servicios públicos como la enseñanza, la sanidad, empezando también por la carecía de la vida, por la situación igualitaria en la mujer. Hoy es un día para reivindicarlo todo y por eso estamos aquí hoy. Pues esperemos que hoy sea un día de celebración, además de reivindicación. Seguro que sí. Pues vamos adelante. Desde Málaga, Onda Barricada, buenos días, buenas tardes, buenas noches.